Tu lucha es nuestra inspiración y con mi morralla en Bodega Urrera ahorras mucho más. Llena tu despensa con leches, detergentes, limpiadores, cereales y mucho más a 5, 10, 15 y hasta 35 pesitos. Ven y compruébalo. Bodega Urrera, 65 años de ser la campeona de los precios bajos. Tu lucha es nuestra inspiración y con mi morralla ahorras mucho más. Junta 5 jugos del valle, varios sabores y llévatelos por 30 pesitos. ¡Bodega Urrera!